me salvo hola como están espero se encuentren muy bien pues resulta que desde hace mucho yo quería grabar un video con Chess pero luego no que no quería si querías pero te suces rogar es lo diferente es que me dijo ay no, tu maquillaje no, tiene que ser diferente entonces este claro no te salta no te aguantas que? que si no te salta el aceite no, no me salta ahorita me salto aquí en el brazo no te quito pues resulta que entonces hoy vine aquí al negocio de Chessman y tiene muchas cosas pero resulta que el señor cocina entonces entonces me dijo que quieres y le dije quiero un guarache bueno no le dije exactamente así porque le dije otra forma quiero un guarache no 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 ay ay hazme ahí ay se siente rico ay ay que siente rico oigan se te va a quemar no se quema tu sigue adiós ¿y como ves eleremos? Pues nada mi sobrino es también está ah ¿su sobrino nos atendullá hace ratito? ¿ya quién cree todo? claro a todo el mundo le decimos adiós él es el sobrino de Chess y le ayuda aquí en su negocio pero ahorita quiero que este es que quiero enseñar todo porque esta es toda un área completa y esta en la parte de allá también oigan un dato curioso que yo no sabía es que el papá si quieres el sobrino te voy a enseñar lo que te hago por la noche ah va pero es que tiene que ponerse es que allá está Shani y tiene que ponerse la máscara bueno la máscara se te hace así ¿a quién? Chani ¿a quién? Chani oigan es que les voy a enseñar ahorita un póster que bueno tiene máscara tiene póster pero hay un póster en especial que yo no sabía de esa información porque el papá de Chess jugó en el América gracias ¿y tu papá jugó en el América? claro por supuesto en el año 65, 66 somos originarios de la colmena en Villa Nicolás Romero orgullosos de estar aquí y de aquí cuando mi papá jugaba aquí como decíamos en el llano en el pueblo antes hubo un partido de fútbol de exhibición donde trajeron a las reservas de la América mi papá jugaba con el Deportivo Colmena a los 14 años también tan bueno fue su desempeño en el fútbol que de aquí se lo llevaron a la América y si ahí está el póster oficial ¿por qué me quedé? jajaja les voy a enseñar la parte de este lado para que ustedes vayan conociendo que ustedes vayan ¿saben? es mi otro hermano es mi otro hermano que atiende aquí ella, ella también ella también sí hola que tal ya se las han podido ya allá ahora sí ya podemos pasar les voy a enseñar de este lado para que a ver cómo tiene todo lleno de sus pósters de las máscaras en la parte de arriba este es el póster que les digo pero este es el póster que les digo de este porque ya me pasó todo el chisme y la información ante el notario público él es el papá de Chessman y jugaba en el América quizá en la parte de arriba y en la derecha y inauguraron el Estadio Azteca contra el Torino de Italia oh my god se va a jugar a italian pa' dos meses ¿cómo me quedé? en el año 65, 66 fueron campeones con el América le digo ¿en qué año fue 65, 66? le digo ya habías nacido ¿verdad? ya es como 10 años enséñale la parte de arriba es que vean déjame ah bueno estas son las máscaras tiene varias tiene la de este doctor Wagner o sargón cibernético es el hijo de pirata Morgan mixtesis también viene fénix superfly villano villano cuarto villano cuarto cuando levanté el mano a mano por el campeonato artilamericano que le gané el villano cuarto silver king que en paz descanse esta es de pentagon con pentagon cuando estaba en underground ah ok ok abismo negro y otra de silver king oye está muy padre y también tiene sus postes y todo eso son muy cookies miren este es el agua que le estaba diciendo hace ratito vean y está bien delicioso también vende michelas y esta agua ala vean ese es el el guarache de jajajaja el guarache de jajajaja el guarache de de este ya quedo oh my god es el rotillo pero no es para esto para los casamos ¿cómo nos quedamos? ¿cómo te quedaste? jajajaja jajajaja este no es no a ver es este como hasta ahora mira la mitad de la mitad es este es este es este es este ese es el del final no puedo tomar el otro no tú pómetele ya si dice usted ¿puedes cocinar tú? yo te lo hice pero que esta el otro vende jajajaja hazme otro jajajajaja otro guarache ¿se ven en una bata de jalapa? en jalapa no ella no anda con ese ¡ay ya entendí! jajajaja ella lo dijo jaja tú lo dijiste corta mi chavo ¡hey! se conoce a ronco animal este ¿cuántos van a querer? jajajajaja vamos este ya no me hagas otro ya con ese ya me como ese a todos los que pasa les digo ya me voy en la moto oye si pasa mucha gente por aquí, las combis, los camiones, las motos yo pensé que pasaban más que nada por el desnivel, porque aquí hay un desnivel pero no, pasan más por las orillas yo solamente una vez había venido hasta acá y había pasado por aquí y yo me había dicho que tu gimnasio y tu negocio, tu restaurante estaba por aquí también pero no se ve exactamente dónde, pero diles exactamente dónde está está en la calle principal rumbo a Villa Nicolás Romero adelante del campo de fútbol de Colmena a 50 metros ahí encuentran la mejor comida, las mejores aguas y las mejores micheladas, ¿verdad? ¡Ay! ¡Ah, sí! no, ahora sí está bien rico, ahorita probé una michelada y estaba muy rica, era michelada de mango estaba muy sabrosa y mi agua de piñata de todos los sabores que tenemos oye, antes de que terminemos el video, yo quiero saber, este, quiero saber con qué nombre, con qué nombre yo quiero saber, con qué nombre luchabas antes de ser Chessman yo empecé a luchar con el nombre de Rey Dragón incluso, ah bueno, era esa máscara que tengo en la interpretación este... ¿Cuál es la campaña que tomas con Rey? este... Rey Dragón en la arena independiente para todos aquellos que dicen que no, que los independientes son lo mejor todo el mundo empezamos independiente yo también todo el mundo empezamos yo empecé luchando en ferias empecé luchando en una comercial de Coacalco en la arena Neza en Coacalco, en la López en, este, en una arena que se llamaba ¿cómo se llamaba allá? Las Colinas Las Colinas en Naucalpan Las Colinas en Naucalpan que eran como un cerro, bajabas y ya llegabas a la arena y, este, y la verdad fue muy difícil pero aquí estamos ¿Y cómo fue que llegaste a ser Chessman? Ah, eh, todo empezó cuando empezaron a hacer antes los rebelos Dope Power el que decía Antonio Peña, que paz descanse que combinaba gente de lucha internacional con Carlos Mines, que paz descanse y... Ajá, que era de Vanessa y había muchos luchadores en nuestra camada que era Skeletor que era, este el agua de Creta uno que usó en el Triple A que se llamaba Quinto Dan y el tipo Guzmán que estaba como Tigre Blanco en el Consejo David Star y algunos otros este, luchábamos con Triple A y... y le comentaron a mi licenciado Peña que había un luchador muy bueno muy bueno en ese tiempo en ese tiempo muy bueno este, mi compadre Laparca me echó mucho la mano para que el licenciado me viera este... el señor Victor Marcos me iba en su momento cuando estaba y mucha gente que me recomendó poner y antes no había celulares en ese tiempo cuando llegué o sea se había pero no había esa tecnología no había todavía por hace 24 años recibió una llamada de Jesús Núñez que pueda descanse aquí en su casa disculpe se encuentra Santana Martínez en falta de quien Jesús Núñez y yo si dígame, oye disculpe, tengo una cita con licenciado Antonio Peña se los juro, mi hija que tiene teléfono y le hago porque para mi era muy emocionante ver al licenciado Peña en televisión todo lo que creó y todo lo que hacía con la lucha libre bueno pues ya llegué a la oficina que estaba en San Francisco en Río Churusco, en Río Churusco y en Río Churusco con Pablito, ahí con Pablito ¿a poco ya era la oficina antes de ser en Río Churusco? bueno es que yo llegué cuando estaba en Río Churusco sí, un morazo y este, había muchos, muchos mensajes esperando esperando poder ver al licenciado que era muy difícil, ¿verdad? ese día llegué y me salité y me vio Jesús Núñez que pasa ven, ven, pásame se me quedaron viendo así como... ¿y este de qué privilegios pasa? ya me pasa y el licenciado Peña estaba sentado en la silla con los lentes abajo así me queda viendo y se resuelve y dice, ¿qué onda Flaco? ¿cómo estás? no, pues bien licenciado ¿qué tienes? y la verdad está emocionado porque lo estoy viendo de frente y lo estoy conociendo a ese creador de todo lo que ha logrado la lucha libre gracias a usted y se empezó a reír y dice, oye me han hablado muy bien de ti que eres muy buena base y que eres muy bueno le gustaría trabajar en la empresa por supuesto es lo que más gusta trabajar y en realidad ya le hablan y dice, ¡eh Jesús ven! y en eso agarró un papel y empezó a dibujar a dibujar un boceto de un vestuario y ya lo vio y dice, háblale a... mándaselo a hacer y en ese tiempo estaba de moda la película que se llamaba El Quinto Elemento con esta... Jacobich y este... Bruce Willis Bruce Willis y dice, te vas a llamar El Quinto Elemento ah ok, muchas gracias al luchado ya pues todo iba con el viento en popa las primeras tres telas que nunca se van a olvidar fue Querétaro, Celaya y Monterrey pues las tres lo hice mal mal ¿por qué? el estilo de lucha libre el estilo de lucha libre triple A es mucho, mucho, muy diferente al estilo independiente se trabajan muchas cámaras se trabajan muchos tiempos se trabaja otro estilo y es lo que estaba comentando ya hace rato que realmente se tiene que trabajar para la gente que se está viendo y para la gente que está presente porque tú no puedes hacer muchas cosas como cuando luchas independiente ¿por qué? por la restricción de tiempo o la restricción de los canales o de la empresa como es Aumento Esteve Azteca no te puedes tú no te puedes ir desplayada totalmente pero va a llegar un momento que tú vas a poder hacer lo que quieras cuando ya tienes ese tiempo de televisión en el que tienes que demostrar realmente por qué tienes un lugar y por qué estás ahí lo hice malas tres meses y el Monterrey me mandó a hablar y estaba con mi padre La Parga Que Paz Descanse y estaba el señor Víctor cuando luchaba con Miguel Nombre a mí me va a hablar 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 y te lo juro me lo juro que me diga enfrente a ellos con estas palabras esto es lo que me recomiendan no sirve para luchador él no sirve y tú atacado no, yo me impactaba te lo juro que me lo dijera la persona que yo admiro la persona que me dio la oportunidad que me lo dijera de frente o sea, yo de verdad yo lo dejé comentar no existe lo dejé porque realmente fue una decepción para mí pero una gran motivación para salir adelante aprendizaje de ahí empecé a buscar a ver dónde entrenaban todos los triculares en ese momento un aso latinoamericano que estaba en la Merced pero atrás no era en donde está ahorita no, sobre la avenida del Trabajo ahí llegué con con el gran apache que pasa es cáncer me brindó la oportunidad de estar ahí con los Pepe Casas y en ese momento iban a entrenar todas las estrías iban a Discovery, Luxor este de vez en cuando iba André eh, Avil Junelo sí, Andrés este, Fabi Mari este los Minis eh yo empecé a entrenar con ellos eh a veces iban los cuatro locos mi mam en un momento todas las estrías que estaban yo empecé a entrenar ahí entrenar entrenar no dejé de entrenar trabajaba este iba venía eh llegó un momento que yo llegué a pedirme una cita antes de eso había un programa que se llamaba hasta las mejores familias te juro che, soy desmadre sí, sí con Carmen Salinas ahí trabajé yo claro ¿no era de los que estaba siempre de seguridad? velos si vas a darte cuenta jajajajaj pero yo lo vi no búscalos ay si ahorita llegando a la casa yo te lo voy a buscar en serio y ahí este pasa el tiempo yo le pido una cita al licenciado Peña que te rías de estúpido jajajajaj todo lo que tenía que hacer hay que comer mi hijo hay que comer este ya empecé a trabajar con ellos ahí en la vacancia y al licenciado Peña yo ya no traía el personaje quinto elemento yo nada más estaba maquillado como este de rojo con las líneas así y le hice a Jesús oye ¿quién es ese rojo que está maquillado en la televisión? es el quinto elemento es el ah sabe bien pero pero no sirve para luchador no se le quitaba de la lucha este era muy tocado cuando no le gustaba algo hasta que lo convencieras realmente te apoyaba gracias me haces muy alto hasta que lo veas y que pase y ya este yo le pedí una cita al licenciado Peña que era muy difícil verlo de verdad muy difícil solamente en su momento las estrellas que estaban subían con él como estuvieran en su casa y pues se lo ganaron ¿no? porque cada quien le cosecha lo que siembras es lo que cosechas ¿no? y este gracias yo la pedí me acuerdo que la pedí a finales de el noventa y ocho ¿sí? ya lo que quiero hablar con ella por favor era noviembre yo no recuerdo dice si dice que te vengas en enero pues ahí estoy en enero 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 febrero marzo abril mayo julio agosto en septiembre me recibió no manches y estando tres días ahí que ven mañana que no está que está ocupado que está en junta que no llega tarde que me ponen hasta el día que venga mañana sí pero tanto era mi ahora sí venga mañana mi sed de triunfo de querer demostrar realmente lo que yo era ya me recibe y me dice tienes tres tienes cinco minutos que pases ya paso y la tradición da flaco que quieres me dice tú no naciste para esto no que le digo sabe que licenciado yo nací para esto y un lugar de esas estrellas es para mí nadie me lo va a quitar me he esponsado para ser estrella y lo voy a lograr pero así mismo si yo no sirvo para esto como usted me dice sí al otro día vengo a darle la educación porque ese lugar es para alguien que sí lo va a valorar y yo le vi la cara de molesto se subió los lentes y así como molesto le dije ya valió madre ahorita le van a correr directamente me ha pasado se suben los lentes se para y me dice ahora sí vas a ser estrella plano sabes lo que quieres y sabes lo que traes Jesús ven hable a Cuervo, a Escoria y a Manson diles que traigan así ropa como de vampiro ya llegaron ellos me dice maquillate ya me maquillé y todo ya me dice espérate que lleguen ya nos vio licenciado a los juntos en ese momento Manson era estrella y como ves Manson pero ya vamos a hablar familiar al mismo momento no perfecto patrón muy bien yo esperaba y pegó bastante no? si en ese momento fue una acción muy buena que este pues que dio que fue la punta de lanza para algunos de nosotros para poder destacar más y este yo decía por el personaje que traía no sé maquillado porque no tenía nombre que no sé la forma de poner este o cementerio o procurador o alguna un x en ese momento y me dice te vas a llamar Chessman yo no sabía que sí lo primero que vino a la mente fue hombre queso ajedrez que suba jajajajajaj eso significa es que no es Chess no es Chess es Chess es Chess pero en este tiempo se ven el inglés estaba más difícil jajajajaja y ya me dice licenciado este me va a ser más Chessman pero que significa yo lo que yo lo que porque usted dice Chessman el asesino de la luz roja yo lo que quería no me importaba el nombre demostrar el esencial muy bien que yo había nacido para ser luchador me dice ya lo buscan en las computadoras ya lo busco y como Chessman era Karen Chessman el asesino de la luz roja que hay dos versiones una que conducía a una ambulancia pirata como las que no hay aquí en México o traía una patrulla como el judicial y a los que veía cachaneando así como tuve en otros lugares o a un accidente él llegaba, lo subía a la ambulancia dirigiendo a su hermano México y se los llevaba pero no los llevaba al hospital los mandaban en el transcurso del camino y se embarraba la cara de Sanchez oye eso no sabía eh y me dice licenciado cuando sepas que esta típica va a hacer click con el personaje y esta mira, te dice que rico era y en ese momento hice click con el personaje y empezó a hacer algo mucho muy diferente cuando lo llevamos en Durango en el 2000 exactamente en Durango como la Black Family muere tanto el impacto con la gente y en todas las ocasiones que ha sido diseñada que fue la punta de lanza del despleje de nosotros en ese momento y como te sientes así como Chessman? la verdad después de haber sido dragón rey dragón rey dragón y luego quinto elemento y luego Chessman pues la verdad tu sabes y tu no vas a dejar mentir cuando tu tienes un personaje o se dan un personaje y no lo sientes no puedes desempeñar no puedes desenvolverte totalmente como eres pero cuando le pegan exactamente al personaje sacas a flote todo lo que tu tienes todo el conocimiento y tu talento que traes realmente bueno chicos espero les haya quedado muy claro el nombre de Chessman de como fue su nombre como fue que se lo dio el señor Antonio Peña y que les haya gustado lo que grabamos aquí en su restaurante que estado esta muy rico las aguas las biseladas los baraches todo esta muy rico ya saben que esta casi llegando a Chesspan en el estado de Villa Nicolás Romero en la colmena delante del campo de fútbol ahí van a ver un donado que dice Chessman tenemos alitas, hamburguesas todo lo que quieran aquí lo tenemos oye y en redes sociales como te pueden encontrar como Sintral de Rojo o en la pagina del Facebook en la pagina del gimnasio como Chessman Gym ahí pueden hacer todos sus comentarios y denle una manita arriba porque este canal es el gusto de la pena obvio osea que love flaco ya esta pues cuídense mucho les mandamos muchos besos abrazos espero les haya gustado el video deje tu comentario en la parte de abajo denle like compártalo y recuerden que ya casi llegamos a los 100 mil suscriptores así es que nos estamos viendo muy pronto en otro video y muchas gracias cuídense y nos vemos en el próximo video bye eso fue con amor para mamba